Las guerreras del cáncer de mama sienten depresión, ansiedad, miedo, angustia. Dales un mensaje de apoyo. Dedícales el reto rosa dos mil diecisiete. Segundo circuito del rally con retos. El banderazo es el domingo veintinueve de octubre a las cuatro de la tarde en el malecón María del Rosario Espinosa. El kit del corredor incluye playera dry fit, número del corredor, souvenir, medalla al llegar a la meta, acceso al punto de recuperación. Además, fabulosos regalos de los patrocinadores, misa de recuperación, hidratación, zumba class, diversión familiar. Recuerda que reto ganado obtienes boleto para la rifa de regalos. Inscríbete ya en las oficinas de la GIC 106.1 FM por Zaragoza número 200, segundo piso. Costo familiar por cinco personas, setecientos cincuenta pesos. Individual, ciento ochenta pesos. ¿Qué esperas? Súmate al reto rosa dos mil diecisiete. Grupo Chávez Radio, Noticiero Altavoz, con el apoyo del municipio de Guasave, invitan. ¡Reto Rosa dos mil diecisiete!